En la localidad octava de Kennedy, el Colegio Francisco de Paula Santander INEM llevó a cabo la jornada de protesta contra el maltrato a la mujer. El colegio organizó este plantón debido a que una funcionaria de servicios generales que trabajaba en la institución fue asesinada el pasado 22 de octubre. Estamos adelantando esta jornada de sensibilización con los estudiantes, los padres de familia, la comunidad en general, contra la violencia que se está generando aquí hacia las mujeres, hacia los niños. Entonces, la semana pasada, inclusive una de nuestros integrantes de la comunidad educativa fue asesinada por esta misma situación de violencia que nos está afectando. Nosotros queremos poder expresarnos ante la comunidad para que todos comprendan que nosotros también estamos poniendo aquí nuestra voz de alerta, nuestra voz de protesta en contra de estas situaciones que están pasando contra las mujeres. Stephanie Bello Tafur, de 22 años de edad, dejó a dos niñas de 4 y 15 meses y fue brutalmente asesinada por su esposo. El plantón se llevó a cabo a partir de las 12 del día, en donde las jornadas de mañana y tarde participaron masivamente y solidariamente con la familia de la víctima. Ella era una mujer muy trabajadora, era muy buena madre, muy buena compañera, todos la amaban, la querían, tan solo tenía 22 años y este hombre la mató de la manera más vil delante de sus niñas, de sus dos niñas de 4 y de año y medio. Entonces, lo que queremos pedirle a la justicia de Colombia es que por favor le den una pena ejemplar y que se haga justicia. No, pues imagínense, estamos muy tristes porque ya eso se convirtió en pan de cada día de que maten a las mujeres, de que abusen de ellas y ahora nos tocó el turno a nosotros, a nuestra hermana y pues pedimos justicia y que la gente y los hombres se concienticen y respeten a las mujeres. La comunidad estudiantil manifestó su voz de protesta con carteleras, música en vivo, camisetas, reuniéndose alrededor del perímetro de la institución, todo dentro de un marco de orden y respeto con la comunidad. Estamos haciendo esto porque estamos patrocinando el no maltrato a la mujer. Y la violencia con la violencia no se hace, entonces estamos marchando pacíficamente para que todos los hombres que maltratan a las mujeres tomen conciencia. Y marcho para que los hombres no me maltraten y sepan cuáles son mis derechos y que yo valgo. No más violencia contra las mujeres. Según cifras de la Policía Metropolitana, entre enero y septiembre ocurrieron 41 crímenes pasionales, lo que representa un 4.5% del total de 908 homicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá. Los celos acompañados del machismo son, en concepto del secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, los principales detonantes de los crímenes pasionales. El machismo es una patología social y un patrón cultural que hay que frenar. Modifiquen esa creencia de que el honor varonil se garantiza mediante, o se ejerce, o se muestra mediante el uso de la fuerza, mediante la agresión. Las directivas de la institución Colegio Inem Francisco de Paula Santander afirmaron que Estefany dejó una imagen de responsabilidad y profesionalismo. Las hermanas Marcela y Alexandra Bello participaron acompañadas de las dos sobrinas y agradecieron a la comunidad inemita por este evento que debe crear conciencia en la sociedad. Un mensaje, pues, que se acabe la violencia contra la mujer, que ya es hora de hacer justicia y abrir los ojos. ¡No queremos la violencia contra la mujer! ¡Queremos una Bogotá humana! ¡No queremos la violencia contra la mujer!